Diálogo con autores Hola que tal amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva cápsula de su segmento Diálogo con autores. Soy Kevin Blasio Mite y el día de hoy estamos con el doctor Hugo Romero Bonilla, docente de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud. Doctor, bienvenido. Muchas gracias Kevin, gracias a la directora universitaria por este espacio para poder conversar. A continuación, compartiremos una breve reseña de nuestro invitado del día de hoy. Graduado de Químico Industrial con maestría en Ciencias Químicas por la Pontífice Universidad Católica del Valparaíso en Chile en el año 2000. Desarrollando la línea de métodos electroanalíticos para metales pesados y otros contaminantes de los recursos naturales, por la que tiene fortaleza en el área de Ciencias Exactas, donde colaboró por dos años como investigador asociado en proyectos de investigación y como docente en el Instituto de Química de la misma universidad. Lleva 20 años como docente titular de la Universidad Técnica de Machala, donde se ha desempeñado como director de Investigación y Desarrollo de Tecnologías. Otra fortaleza es el campo de la Ingeniería y Tecnologías, por tener un PhD en Ciencias Ambientales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, en el año 2017, donde se ha desarrollado en el área de Bioenergía. Se desempeña también como investigador externo asociado y forma parte de redes de investigación en Perú y colabora como docente invitado en los programas de PhD en Ingeniería Industrial y PhD en Ciencias Ambientales. Ha publicado más de 30 artículos científicos en revistas indexadas en Scopus, Simago, Cielo y Redalí. Doctor, ¿qué considera usted que es lo importante en un escrito académico? ¿La forma o el contenido? Bien, creo que la forma debe ser importante, pero el contenido también, porque lo que uno quiere transmitir como escritor, como docente o como autor de un libro o escrito, en el caso de las revistas científicas que también hemos tenido experiencia, el contenido va junto con la forma. La forma es la parte de marketing, la parte de llegar al lector y por lo tanto considero que las dos son importantes. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con más de Diálogo con Autores. Regresa el evento académico más importante de la provincia. La Universidad Técnica de Machala te invita a ser parte de la Semana de la Ciencia 2021. Cuartas Jornadas de Vinculación, Investigación y Bienestar Universitario, 22 y 23 de noviembre. Primera Feria Científica con Presentación de Proyectos, Tertulias Doctorales y Productos Editoriales, 24 y 25 de noviembre. Reconocimiento a la Investigación Científica, 26 de noviembre. Machala, Ciudad del Saber y del Conocimiento. Te esperamos, del 22 al 26 de noviembre. UDMACH, Calidad, Pertinencia y Calidez. Volvemos con más de Diálogo con Autores. Doctor, indíquenos, en su faceta de escritor de libros académicos, ¿qué ha sido lo más satisfactorio para usted? Bien, en esta experiencia que tuve de escribir libros en la Universidad Técnica de Machala con la editorial respectiva, lo más importante y más satisfactorio es la parte de haber compartido los libros con mis estudiantes. El libro que publiqué, uno de los libros que publicamos junto con la editorial, Principios de Ingeniería Química para la Química Analítica Cualitativa, la uso yo, ese libro lo uso yo para mis estudiantes actualmente y pienso hacer una segunda edición con la ayuda obviamente de la editorial. ¿Considera usted que la investigación debe ser una faceta importante para ahora los estudiantes? Sí, desde siempre. Todos los países desarrollados, tanto europeos como americanos, ellos se basan en la investigación científica, en la innovación, por lo tanto es importante que los estudiantes de nuestra universidad también valoren este tipo de acciones. ¿Cuál ha sido su experiencia al trabajar de forma coordinada con la editorial UDMACH? Bien, la experiencia ha sido muy satisfactoria, dado que pues se ha dado un soporte, es ágil los procesos, estamos trabajando ahorita justamente también en una revista de biotecnología y por lo tanto hay un apoyo de parte de la editorial. En ese sentido, la editorial ha demostrado conocimientos y obviamente es un proceso que estamos creo que llevándolo de una buena manera. Muchísimas gracias doctor por acompañarnos en esta cápsula, esperando compartir más conocimientos y experiencias por parte de usted. Muchas gracias por escucharnos. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su atención. No se olviden de seguir nuestras cuentas oficiales del Centro de Investigación en Facebook como Centro de Investigación, en Instagram, investigación.utmach, y YouTube en el canal de la Universidad Técnica de Machala. Soy Kevin Blasio Mite y esto fue Diálogo con Autores. Diálogo con Autores. Dirección de Investigación.utmach.